Aquí te voy a contar cómo vender por mercado libre con o sin RFC y sin pagar las altas tasas de impuestos. Así que, acompáñame. Yo soy Rod Hilfer y bueno, antes que nada quiero contarte un poquito de cómo ha sido toda esta transacción, de por qué se están cobrando, por qué antes no lo hacían y cómo funciona. Bueno, aquí estamos en el Centro de Vendedores de Mercado Libre. Una vez que tú te registres como vendedor, vas a poder entrar a esta plataforma y aquí nos da toda esta información de los impuestos. A partir del primero de junio del 2020 fue cuando se empezó a hacer el decreto nacional. Hay personas que creen que Mercado Libre es quien cobra los impuestos, que fue como ellos son los que están haciendo esos cobros injustos, etc. Pero realmente son todas las plataformas. Incluso Uber y todas esas plataformas también lo están haciendo. Amazon, todas, absolutamente todas, porque fue a nivel nacional. Y bueno, ¿qué son las retenciones? Lo que pasa es de que cuando nosotros vendíamos antes por internet, había muchas personas que se saltaban la parte de los impuestos, no los pagaban o vendían y querían cobrar aparte el IVA y bueno, era todo un relajo. Y bueno, el gobierno con tal de organizar y también sacar un poco de beneficio, ¿por qué no?, empezó a crear todo esto que nos empezó a volver locos a todos. ¿Cómo funciona? Pues principalmente Mercado Libre y todas las plataformas como Amazon, etc. nos van a estar cobrando nosotros los impuestos directamente para que si en dado caso que nosotros no lo declaremos, pues al menos ya les pagamos alguna parte. Ahora sí que como dicen, de lo habido a lo encontrado, pues ahí lo tienen. Algo muy importante, si tú estás registrado como persona moral, como una sociedad, no va a ser necesario que hagas ningún cambio ya que esto no te afecta. Eso solo afecta a las personas que no tienen RFC y a las personas físicas. Y bueno, aquí tenemos nuestra tablita de retenciones que a nadie nos gusta. Si no tienes un RFC cargado en Mercado Libre, ellos te dicen te van a cobrar 16% de IVA más 20% de ISR. es otro tipo de impuesto, así que en total estarías pagando el 36% de no de tu beneficio, de tu ganancia, sino el total de la venta, que eso es lo peor de todo. Si tú vendes un producto de mil pesos, pero el producto te cuesta 600 y realmente solo le ganas 400, aquí no importa, es 36% de todo. O sea que te van a cobrar 360 pesos. Y si tú realmente tu ganancia era de 400, ahora solo vas a ganar 40 pesos. Así está de, ¿cómo se puede decir? De injusto o incluso agresivo el cobrar ese nivel de impuestos. Y bueno, aquí si tú tienes tu RFC cargado en Mercado Libre, ahorita vamos a ver cómo hacerlo, cómo cargarlo, si tú ya lo tienes, solo vas a pagar el 8% de IVA y 1% de ISR. En total 9%, que después eso tú lo vas a poder deducir en tus declaraciones mensuales. Bueno, ¿dónde puedo ver la retención? Aquí realmente vamos a tener un apartado dentro de la plataforma de Mercado Libre y aquí vamos a estar viendo lo que es de impuestos, lo que es de IVA, ISR, cuánto se vendió, cuánto nos están cobrando, todos los movimientos, ¿no? Eso lo podemos ver más adelante. Ah, lo que les comentaba. Si tienes tu RFC cargado, vas a poder declararlo y así ahorrarte ese impuesto que ya pagaste. Bueno, como ven, así de primera vista, conviene muchísimo más estar registrado ante el SAT, aunque eso ya sabemos que incluye más obligaciones, tener un contador, bueno, etcétera, etcétera. Y bueno, son cosas que al principio nos pueden dar miedo, ya que pues el SAT, como sabemos, no se anda con juegos, así que hay que tener mucho cuidado con todo esto. Para las personas que no tienen su RFC y estén interesadas en conseguirlo, aquí te voy a dejar los pasos, realmente es muy sencillo. Solo necesitamos tres cosas para tramitar nuestro RFC. Ser mayor de edad, tener a la mano nuestra CURP y tener nuestro domicilio y correo electrónico. Lo primero va a ser ingresar al SAT, SAT.gov.mx. Les voy a dejar el enlace aquí abajo y vamos a ver esta pantalla. Nos vamos a ir a trámites del RFC y obtén tu RFC con clave única de registro de población, que esto es la CURP. Nos vamos. Aquí tenemos que capturar nuestra CURP. Si no la tenemos, podemos ir a este link de aquí. Consulta tu CURP. Y datos personales. Aquí en datos personales solo llenamos nuestro nombre, apellido y nuestros datos. Le ponemos que no soy un robot, obviamente. Y buscar. Cuando le pongas buscar, ahí te va a dar tu CURP. Y ahora sí, ya que tengas tu CURP, nos venimos otra vez para acá. Lo llenamos aquí en continuar. Yo no puedo generarlo porque yo ya tengo mi RFC cargado. Pero bueno, solo te va a dar una serie de pasos. Te va a preguntar a qué te dedicas, si fabricas, compras, etcétera, etcétera. Realmente es muy sencillo. Lo vas a poder hacer en unos pocos minutos. Y una vez que ya tengas tu RFC, ahora sí nos vamos aquí a cargar nuestro RFC en Mercado Libre. Lo primero es entrar a nuestra cuenta. Nos vamos aquí a la parte de datos, mis datos. Y importante, tu RFC tiene que coincidir con el nombre que está la cuenta. Si no coincide el nombre o la CURP, tienes que dar clic aquí en ayuda para que puedas cambiar estos datos y así poner tu nombre, tu CURP y que todo coincida con tu RFC. Si ya lo tienes listo, nos damos aquí a la parte de necesito ayuda de datos personales. Y nos va a abrir este menú. Nos damos aquí en actualizar mi condición fiscal. Después en actualizar mi condición fiscal. Y aquí en este formulario nos va a pedir todos los datos. Nombre CURP, RFC. Nos va a pedir también que le tomemos foto a nuestra INE por los dos lados. Y sería todo. Ya en continuar, te va a dar ya una confirmación de que ya está listo. Pero yo de todos modos te recomiendo, porque nos pasó a muchos, que subíamos nuestra información y nos seguían cobrando el 36%. Así que yo te recomiendo que lo subas. Y las primeras ventas ve si sí te están cobrando los impuestos que te corresponden, que es el 8% de IVA, 1% de ISR, 9% en total. Y para que ya estés tú totalmente seguro de que ya lo tienes cargado. En dado caso de que te estén cobrando otros impuestos, o el 36%, etc., tienes que volver a pedir ayuda en Mercado Libre para que corrijan tus datos manualmente y te puedan devolver esos impuestos. Y para cargarlo en Amazon es muy similar. Nos vamos aquí a Sales Central, Configuración, Información de la Cuenta. Aquí abajo nos vamos a Información Fiscal, Número de RFC. Y bueno, aquí ya no me aparece el formulario, pero aquí nos va igual a preguntar nuestros datos, nombre, RFC, CURP, etc. Y bueno, le damos en Confirmar, Enviar Solicitud. Y aproximadamente en dos días, ya ellos nos van a mandar un correo diciéndonos que ya está actualizada nuestra información. Y sería todo para Amazon. Y bueno, para vender sin RFC, hay dos formas de hacerlo. El primero es el más obvio. Te van a cobrar el 36%, que yo pues para nada lo recomiendo. Aunque tengas mucho margen de ganancia y aún así le sigas ganando a tu producto, no tiene caso que estés regalando ese dinero. Yo obviamente te recomiendo que te registres, pero yo entiendo que a muchas personas nos da miedo registrarnos. Y bueno, yo me incluyo porque realmente al principio no quería hacerlo por todo lo que conlleva, por el miedo que te dan de que si no pagas, te van a multar, te van a quitar hasta tu carro, lo que tienes, etc. Que sí pasa, solo hay que tener mucho cuidado. Y bueno, entiendo ese miedo. Y para todas esas personas que no saben si realmente esto va a ser lo suyo, si vender por internet realmente es lo que van a hacer, lo que les va a gustar, lo que les va a funcionar para su negocio, para todas esas personas está esta otra alternativa que es vender sin RFC y sin pagar todos esos impuestos. Si te está gustando la información que te estoy dando hasta ahora, suscríbete para que no te pierdas ningún tip para vender por internet. Y ahora sí, la clave para vender sin RFC y sin pagar esas comisiones está justamente aquí. Y para que no piensen que me lo estoy inventando o tener más views, etc. Les voy a revelar este secreto que nadie lo dice y muy pocos lo han usado. estando aquí de nuevo en el centro de vendedores de Mercado Libre, ¿ok? Esta es la información oficial de Mercado Libre sobre la aplicación de impuestos, bla, 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 lo que ya vimos hace unos momentos. Y aquí está la clave. Serán alcanzadas por esta retención todas las ventas de productos nuevos que realizan las personas físicas y vendedores que no tengan registrado un RFC en Mercado Libre. Ahí está toda la clave. En Mercado Libre tú puedes publicar productos nuevos y productos usados. Si te fijas y tal vez si eres también comprador compulsivo en internet, te habrás dado cuenta que hay productos que están publicados como usados, pero la publicación y todo específicamente dice que son nuevos. Pues esto sucede para no pagar impuestos. Tan simple como eso, pero son tips que nadie te va a dar para vender por internet. Pero aquí yo estoy comprometido para darte ese primer impulso. Pero, ojo, esto realmente no es una política de Mercado Libre que sea aceptada, por lo que sí te recomiendo que lo uses con precaución, con cautela y que nada más lo uses como una forma de testeo que comienzas a generar tus primeras ventas, que le pierdas el miedo a vender por internet y después puedas dar ese paso a registrarte. Y bueno, ahí lo tienen. Tan simple como eso. Tú puedes registrarte en Mercado Libre y empezar a publicar en la categoría de productos usados. Al momento de publicar, en el título especifica qué es producto nuevo, en la descripción también pueden qué es con caja original, sellado, nunca abierto, palabras de este tipo para que la gente sepa que es un artículo totalmente nuevo y de igual manera las fotos que se vean que son artículos nuevos, no artículos usados o ya abiertos o sin caja, etcétera, etcétera. Ya dependiendo tu producto. Especificalo muy bien. Título, fotos, descripción y cuando vas avanzando si no mal recuerdo antes de poner el precio del producto te preguntas si es nuevo o es usado. Usar este método tiene una desventaja. Si tú por ejemplo vendes sombreros y le pones en tu título sombrero, la gente va a buscar sombreros y tú vas a aparecer hasta abajo o no hasta abajo pero sí muy abajo. Van a aparecer primero sombreros para damas, sombreros para caballero, gorras, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí la ventaja es de que tú uses las palabras clave a tu favor. Que le pongas sombrero para mujer para playa, de playa, perdón. Y así las personas que busquen por ejemplo toda esa toda esa búsqueda larga sombreros de playa, sombrero de playa para mujer como ya va a coincidir más con el título que tú pusiste te va a posicionar más arriba. Y la otra opción es de que si tú tienes un precio competitivo por debajo de tu competencia las personas que buscan sombrero y le ponen ordenar del más barato al más caro y si el tuyo es de los más baratos va a ir hasta arriba. Así que bueno esos son los tips que te puedo dar para que puedas empezar a vender por mercado libre y eso es todo para este video. Espero que te haya gustado que te haya servido y nos vemos en el próximo en donde te voy a enseñar a tomar fotografías de alta calidad solo con tu celular. Así que nos vemos en el siguiente video. Bye.